Hola gente que tal, hoy os traigo un nuevo video pero este video no es como de los que yo suelo hacer que son montajes y highlights este video es de una partidaza que nos sacamos mi trío y yo en arena os recomiendo que os quedéis hasta el final porque es una partidaza y pues eso, dejad un like y suscribiros y pasamos con el video tenemos que decir que solo os voy a dejar el like porque si os dejado la partida entera va a tardar un montón y pues el like es lo más emocionante de la partida así que por eso os dejo el like y también, si, y eso, pasamos con el video chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.